empezar. Este entrenamiento, ¿de qué se trata, chicos? De que comprendas lo más básico que requieres hacer para iniciar tu negocio. Todos los negocios, todos los negocios del mundo tienen un know-how, un cómo, todos, desde poner una tortillería, tener una oficina de digital marketing, de lo que sea, de lo que te puedas imaginar, de lo que quizás ya tengas tú en tu vida o conoces a alguien que tenga un negocio, una estética, una empresa, lo que sea, también las redes de mercado tienen un cómo, ¿no? Y tú acabas de comprar un negocio que tiene que ver con las redes de mercado y requieres saber que hay ciertos principios con los cuales tú vas a poder trabajar si te los aprendes desde el principio. Esto es un, desde el inicio, esto es todo un proceso, ¿no? Mucha gente, estamos bien conscientes aquí, mucha gente seguramente es un arquitecto, un licenciado, estudió algo o está estudiando algo para los huerquitos. Ahorita estoy viendo ahí una niña bien apuntada atendiendo Moto Plus, que está ahí. Hola. A lo mejor estás estudiando, no lo sé. El rollo es que esa carrera te va a tomar cuatro o cinco años, realizarla, hacerla realidad. Y no va a ser hasta cuatro o cinco años que salgas, que prácticamente la vas a poder aplicar, la vas a poder vivir en su máxima expresión, aunque estamos en tiempos, en tiempos difíciles de desempleo. Pero bueno, la gente que estudia tiene esa intención de después trabajar en aquello que le apasiona y aplicarlo. Y le toma cuatro o cinco años sin mencionar la preparatoria, la primaria y el kinder por el que ya pasamos. Un matrimonio toma tiempo consolidarse, aprender un libro toma tiempo comprenderlo, leer la Biblia toma más de un año leerla y ni siquiera la podemos comprender aunque la leamos. Todo tiene un proceso, una planta que crece hacia convertirse en un árbol, toma su proceso. Quiero que estés bien consciente de que este negocio va a tomar un proceso. Compréndelo. No te vendas a cosas baratas que te van a cruzar por la mente de que en un mes o en dos meses quieres llegar a tener los grandes resultados sabiendo que todo va a tener un proceso. Lo más importante va a ser aquí el juego que juegues en tu mente, que sepas que se van a requerir de ti cierta mentalidad, ciertas actitudes, que todo el tiempo estés mejorando, todo el tiempo mejora, no te conformes con menos nunca. Si este entrenamiento tú le ves valor, no porque yo lo esté dando o por la información que se vaya a dar, sino porque la apliques, la apliques. Eso es encontrarle valor a las cosas. Comprenderlas, todos lo comprendemos, no somos tarados. Aprender, todos aprendemos, pero el aprendizaje solamente sirve cuando lo aplicamos. Ahí es cuando uno encuentra su valor y le encuentra el valor al negocio que ya compraste, ya compraste, ya invertiste. Dale esa categoría. Pon todos tus valores, tus virtudes, quien tú eres en este negocio y no te vendas. Se va a requerir de ti eso, que no te vendas. Venderte es estar en deuda y es lo peor que te puedes hacer. Venderte porque alguien te diga que no, venderte porque no quieras leer. Yo siempre he dicho esto, saber, no es suficiente saber que el cigarro te hace mal para dejarlo. O sea, no es suficiente que nosotros como seres humanos sepamos que algo es malo para dejarlo. Y no lo hacemos. Y tampoco es suficiente saber que algo es bueno para hacerlo. Entonces, es muy fácil venderlos. Vendernos a la idea contraria de alguien, a lo negativo que nos vaya a pasar. Ahorita tuve una reunión con mi equipo, les decía, tenemos que aprender a vivir con lo bueno y con lo malo, lo positivo y con lo negativo, con el yin y el yang. Hombre, mujer, noche, día. Todo es así en la vida. ¿Te van a pasar cosas negativas? Sí, sí te van a pasar cosas negativas. Sí te vas a sentir mal y abandonado y que la gente es bien tarada. Vas a pensar porque no te hicieron caso y no se firmaron contigo. Pero aquí lo más importante va a ser que no te vendas hacia esas circunstancias que son externas. Haz una lista de tus valores. Haz una lista de tus virtudes. Haz una lista de lo que de ti se va a requerir para hacer este negocio. ¿Cómo te vas a poder mantener aquí? Una cosa importante. Después de comprender todo lo que se va a requerir de ti, que es más que nada algo que ya tienes dentro. No tienes que ir a agarrar un curso de cómo hacer que mi mente se abra al nuevo conocimiento. O cómo voy a tomar un curso de cómo fijar metas. O cómo poner un mapa en mi mente, porque ahora hay cursos de todo. La educación está a todo lo que da. Es solamente que tomes una decisión. ¿Quieres aprender a tomar objetivos, a tener objetivos en tu vida? Empieza por tomar la decisión. Eso es todo. No necesitas un curso de cómo hacer realidad o cómo concretar objetivos. Solamente toma una decisión. ¿Desde dónde tomas una decisión? Desde quién tú eres y de lo que quieres. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Con quién te quieres acompañar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precios estás dispuesto a pagar? Todo eso tenlo muy claro. Y estaría padrísimo que lo pongas por escrito. Padrísimo equipo. ¿Por qué? Porque es una lista que vas a tener ahí. Que en un mes o en dos meses, como dice Jim Rohn, la vas a poder estudiar, la vas a poder leer y vas a poner check. Ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello. Qué padre. La sensación de logro aquí es muy importante. Tome en cuenta eso. Siempre haz listas. Y la primer lista que quiero que hagas es de cuál es tu meta. ¿Por qué estás haciendo este negocio? ¿Qué tiene que ver esto que te está diciendo Vero? Lo que tú quieres en la vida. Es así de fácil. Un por qué. Tener un propósito en la vida tiene que ver con aquello que tú sabes claramente qué es lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué resultados quieres tener? Ponlos por escrito. Ese es tu propósito. Ese es tu objetivo. Ese es tu meta. No hay más. No vayas a poner ser CEO, por favor. Mejor pon algo como voy por mi equipo de cuatro. Y lo quiero así, así y asado, con puntos y señales. Metas cortas, plazos cortos. Ojo, no tengas sueños chiquitos. Ese es otro tema. El tema de los sueños. Un día te voy a dar una plática de eso. No tengas sueños pequeños. Porque entonces te vas a vender contigo mismo. Y algo que te voy a recomendar también es que esta lista de tu por qué, de tus metas, de lo que fregados quieres lograr en este negocio como un resultado para tener todo eso que tú quieres. Esos cheques solamente son un resultado de tener muy claro lo que tú quieres. Compártelo con alguien. Este es un súper consejo que te doy de vida. Compártelo con alguien que te importe. Porque tu nivel de responsabilidad va a subir un montón si tú lo compartes. Si a ti te da miedo compartirlo, entonces no estás siendo responsable, ni valiente, ni vas a estar dispuesto a esforzarte. Nada más te firmaste por emoción y no vas a hacer nada. En un mes te vas a claudicar porque va a llegar tu primer autoenvío y te vas a querer largar. Por favor, comparte con la gente de tu vida la que te importa qué es lo que quieres lograr aquí. ¿Vale? Es bien importante. Te voy a pedir que hagas una promesa. ¿Te acuerdas que te dije al principio que las carreras duran cuatro años, cinco años? Todo lo que vale la pena en la vida nos toma tiempo. Sí eres consciente de eso, ¿verdad? Igual acá no necesitas un curso para comprender esa regla de la vida. Todo es un proceso, todo toma tiempo. Entonces, quiero que te hagas esta promesa a partir de hoy. Haz este negocio por un año y no te vendas por ahí. Si me ayudan las anfitrionas a silenciar, no te vendas con nada ni con nadie. Ten muy claro, ya tienes muy claro por qué estás haciendo esto. Cada vez que recibas algo negativo porque se te va a presentar, acuérdate, no me vendo. Yo no me vendo. Es la peor de las deudas. Venderte. Te vas a deber un buen. Y la deuda es la peor de las pobrezas. No vas a salir de donde estás si no haces esta promesa. Así como te lo digo. Haz esta promesa. Un año. Un año te pido. No te pido cuatro años de carrera. Entrénate un año. Entrena tu mente. Entrena tu corazón. Este negocio es de desarrollo personal 100%. Nuestro negocio no es de productos. Eso los hace Arix, acuérdate. No diseñaste el plan de pago ni le pagas a los distribuidores. Tú no. Eso lo hace la compañía. Tu negocio es de liderazgo, de desarrollo personal. Educar a la gente, apoyar a la educación de la gente de aquí, de su recurso que tiene aquí en la parte alta de su ser, en su cuerpo. Aquí está nuestra mente y luego más abajito está el corazón. Si tú educas esto y esto de aquí, de lo que esté en medio de esto y de esto que es tu boca, van a salir palabras para cautivar a otra persona que va a querer estar en tu equipo. Porque te va a ver fuerte, fregona, como un roble de muchos metros. Y para eso es importantísimo que cumplas con esta promesa. Que diariamente te hagas esa promesa sin claudicar. Un año. Que diariamente le hables a alguien de tu producto. Hablarle, no venderle, no venderle. Hablarle. Hablarle. Comunicar. Hablarle a alguien es tu tercera promesa de tu negocio. Hablarle. No presentar, no cerrar, no nada. Hablar, compartir. Hablar por hablar de tu producto. Hablar por hablar de tu negocio. Y cuarta promesa, por favor, ponte a leer. Yo siempre le digo a mi equipo esto. No es suficiente lo que sabemos para lograr todo lo que queremos en Arix. No es suficiente lo que tú traes ahorita contigo. No es suficiente. Ojo, no me malinterpretes. Eres suficiente tú como ser. Estoy hablando de lo que sabes, de lo que conoces, de la información que traes aquí. No es suficiente. Requieres leer. Requieres escuchar audios. Requieres leer un libro. Requieres conectarte con nosotros lo más que se pueda. Requieres conectarte con otras personas que te van a enseñar. ¿Ok? Esta es tu pequeña agenda. Tómale foto. Todos los líderes tienen mi presentación de mi entrenamiento por si la quieres tener. Con mucho gusto. Cuando tú te firmas, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu líder. Yo le llamo llamada de poder. Es una llamada de poder que vas a tener con la persona que te patrocinó. Esa persona, y yo te lo estoy diciendo ahorita también, vas a requerir hacer tus primeras cuatro acciones. Estas cuatro acciones tienen que ver con que tú pongas en acción una de las cuatro cosas que ahorita te voy a platicar. Requieres hacer toda tu vida mientras quieras hacer el negocio de Aris, que es vender, promover la marca, sentirte orgulloso de quien tú eres. Tú eres tu negocio. Tú eres tu negocio. Me siento padrísima. Es una energía increíble traer la marca conmigo. Y no porque traiga ahorita una playera de Aris. Es que lo traigo en la mente y en el corazón. Y por eso me encanta participarle a otros que yo tengo el mejor producto para su bienestar. Filosofía de vida. Esta es tu primer filosofía. Querer estar sano. Querer tener bienestar. Entonces, esa filosofía de vida, al transmitirla con otro, te va a generar en tu negocio algo maravilloso que se llaman ventas. Estás en el negocio de las ventas. Todos los son. No te pelees con las ventas. Si alguien te firmó y te dijo que no requerías vender, te engañó. Aléjate de tu patrocinador. Busca a otro o a otra que sí esté consciente de que aquí vendemos. Y lo primero que quiero que vendas es parte de tu inversión que te llegó y que entiendas que tienes cuatro semanas para generar clientes. Para que el autoenvío, tu recompra que haces mensual, nunca sea un problema. El autoenvío no debe de salir de tu bolsa, ni de tu cartera, ni de ningún lado. Tiene que salir a través de las ventas. Si tú comprendes esto, desde el principio vas a tener una red de mucha retención. ¿Ok? La gente no se va a largar a la primera que le digan que no. ¿Por qué? Porque ya tiene la sensación de logro de estar vendiendo producto y de estar ganando a través de eso. Si tú analizas ahora que veas tu aplicación de Arix Connect, tu página de Arix también que tienes tu negocio de plataforma virtual en internet, te vas a dar cuenta que una de las razones de tu socio comercial y la tuya es vender. Por eso uno de los bonos que tenemos es el retail. ¿Ok? Espero que estés conectando tus neuronas y diciendo, ah, pues sí, todo tiene lógica. Entonces, para eso necesitas estas cuatro acciones. Una, entrenarte en tu voz. Para que tengas el contexto general, básico de tu compañía, de los productos, del plan de pago y de la mentalidad que se requiere. Son cuatro grandes bloques de un autoentrenamiento que se llama Voz. Hazlo ya. Lo debes de hacer dentro de las 48 primeras horas en que te inscribiste. Pon cuaderno y todo para que vayas anotando. Dos, requieres crear tu página. ¿Para qué? Pues primero para que veas que es bien padre y bien fácil generar una página con nuestro socio comercial Arix. La otra, para que la pongas en todas tus biografías de todas tus redes sociales. Si abres mi Instagram, que estoy como Verónica Lomeli Arix, vas a ver en mi biografía cómo está en el enlace de mi página. ¿Ok? Ponte a vender y a promover tu marca. Es tuya. Tú compraste una distribución donde se venden productos. Es parte de tu filosofía. Llevar bienestar a los demás más el tuyo propio. ¿Ok? Tres, guarda tu autoenvío. Desde que entras, guardas tu autoenvío. Guardas. No dije pagas. Guarda tu autoenvío. El poder de la intención desde el principio. Voy a guardar dos gotas, por ejemplo, o dos moas, o cinco megas. Lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Para qué? Para que durante tus primeras cuatro semanas sepas que ese autoenvío va a llegar y tú lo vas a cubrir a partir de las ventas. Ya lo tienes guardado. Tienes tarjeta. No tienes tarjeta de crédito o de débito. Ve y hazte de una tarjeta de débito. No vengas con una mentalidad de pobreza aquí ni de escasez. No te va a servir y vas a echar a perder tu negocio, la industria, la empresa y toda la gente de tu familia que te conoce va a decir qué onda con esta persona que intentó ser emprendedor. Una de las primeras acciones que te pido es que vayas y generes una tarjeta y le pongas tres mil pesos, al menos o tres mil quinientos de los productos que estás vendiendo. Tienes cuatro semanas para lograrlo. Cien puntos es tu autoenvío. Cien. No mil. No diez mil. Cien mugrientos puntos. Dos productos, tres, cuatro productos que vas a vender a lo largo de este mes. ¿Tienes tías gordas? Sí. Tíos gordos también. Gente que le duelen las rodillas, sí. Que necesita omega para su mente, para su cerebro, sí. Gente que ha subido de peso en esta cuarentena, sí. Gente que requiere enfocarse, no estar deprimido ni estresado, sí. Vende cien puntos de productos. ¿Vale? Y cuarta acción, comprende qué es el enlace inteligente. ¿Para qué? Para que tu venta sea más cómoda, más sofisticada, más fácil. Tienes una herramienta que se llama SmartLink y SmartLinks o enlaces inteligentes. Hay un entrenamiento maravilloso que tu patrocinador te va a mandar de Michelle Iniestra, excelente líder y amigo, que habla de todo lo alrededor de los SmartLinks. Yo, la verdad, aprendí. Yo entré antes que Michelle, entonces no había ese webinar. Porque no diga, es que como nunca me mandaron el webinar, pues nunca aprendí. No. Yo aprendí solita picándole. Porque en la vida se aprende picándole a la computadora, ¿no? A nuestros aparatos. Así es. Dos, tomar tu, punto número dos, tomar tu primer entrenamiento. Lo estás haciendo. Conectarte a la agenda completa que tenemos todas las noches, a las nueve de la noche y los sábados a esta hora y a la una de la tarde. Que generes también una venta. Vas a generar, si traes esta filosofía, vas a generar más de 100 puntos. Yo te pido que te estires a generar 300. Seis clientes más o menos que te estén cobrando, comprando 50 puntos. O 12 clientes que te estén comprando 25 puntos. Más fácil, ¿no? ¿Por qué requieres tener inventario? No sé la gente que ya tiene un poquito más de tiempo en Arix, pero como que de repente, el que por tanta venta que tenemos, de repente suframos de algunos días de retraso en la entrega de los productos. Gracias a Dios, son esos happy problems, como dice Charles Osaya, que tenemos. Pues siempre hazte de un inventario para que nunca le quedes mal a tus clientes locales. Los Smart Links, yo los uso para la gente que no está cerca de mí, pero también tengo un mercado local al que le doy mi producto desde aquí, desde mi casa. Vienen a mi casa o yo con mucho gusto voy a chacotear a la casa de mis amigas para entregarles el producto. ¿Ok? Así de fácil. Cinco, tener tu llamada de poder todos los lunes, como te dije. Seis, comprender la importancia de tu desarrollo personal. Ya hablamos de eso y al final un poquito también. Y siete, que te esfuerces y seas valiente. Por favor. Aquí no queremos gente... O sea, sí te queremos como eres. No me malinterpretes. Pero queremos que diario te estés esforzando y seas valiente. Que diario estés entregándote a una nueva acción, a una nueva lectura, a un nuevo querer aprender. Hay mucho liderazgo en esta empresa. El mejor. Cuentas con todos nosotros. De verdad. Todos estamos para servirte. Quiero que comprendas que es una red de mercado. Al final te voy a recomendar cuatro libros para que se robustezca así tu mentalidad respecto a qué es la industria en la que yo entré. Entre más comprendas lo que haces, más resultados vas a tener. Ahí te voy otra vez. Entre más comprendas lo que requieres hacer con H, más resultados vas a tener. Comprende que la industria de redes de mercado, qué es, a qué se dedica, cuál es su visión, cuál es su misión. Por eso es importante que veas el voz. Parte de esta explicación viene en tu voz. Una red de mercado es una empresa que fabrica productos, que manda por una paquetería especializada a la puerta de la casa de un consumidor. Ese consumidor puede ser un cliente o un representante. Al final hacemos lo mismo. Consumimos. Cuando a mí me preguntan a qué te dedicas, a veces de sangrona digo, yo consumo, tú consumes, él consume, ya consume. Nosotros consumimos, ustedes consumen, todos consumimos. Ese es mi negocio. Lograr que todo mundo esté consumiendo el producto. Si todo México estuviera inscrito consumiendo 100 mugrientos puntos de los fabulosos productos de Arix, no había pobreza en nuestro país, seríamos la potencia número uno y no habría ningún enfermo tampoco. Nadie usaría una mascarilla. Mira, todos los demás. Esa es una visión que yo tengo. Entonces, parte de este entendimiento es que comprendas que tenemos muchas ventajas en esta industria. Desde el liderazgo, el bienestar, la educación, la escuela de negocios, estar en una industria que vende montones de millones de dólares todo el tiempo. Todo esto requieres comprenderlo y abrazarlo y sentirte orgulloso. A mí cuando me dicen, ay, entonces tú haces redes de mercado. Claro. Haz de cuenta que no contesto de, sí. ¿Qué tiene? No. Postura. Postura, mi reina. Postura, mi rey. Eso es importante. Ten postura. Claro que estoy orgullosa de ser vendedora, de ser networker y de estar asociada con Arix. Claro que sí. Muchas son las ventajas. Cuatro pilares nos llevan al éxito en este negocio. Cuatro. Acuérdate de esto que te voy a decir. Ninguno por sí mismo te va a llevar al éxito total. Ese que tú quieres. Los cuatro cada uno te van a traer resultados padrísimos, sí. Pero yo quiero que tenga los cuatro. Yo no me conformo con menos tampoco para ti. No lo quiero para mí, pero tampoco para ti. Comprende que eres un vendedor y una vendedora. Vender es una habilidad de la vida. Vender es una habilidad de la vida. Todos los objetos que estás viendo aquí de este lado de mi casa, todos los he comprado. Todos los dueños de estas cosas que hacen, les va re bien porque venden algo, entiéndeme. Simplemente el aparato donde me estás viendo, lo compraste, alguien lo vendió. Así funciona el capitalismo. Abraza el capitalismo. Abrázalo. Tú estás en un negocio, tú compraste un activo, requieres vender. Reclutamos aquí también. Claro que sí. Todas las empresas del mundo, las más exitosas, de las más fregadas, chiquitas, hasta la más exitosa, reclutan personas valiosas. Te voy a pedir de favor que leas o que veas la película de Hambre de Poder. Haz la parte de tu filosofía de vida. Lo que vas a aprender ahí en la historia de Ray, creo que el fundador de McDonald's, porque realmente es el fundador. De hecho, así se llama en inglés. Vender, reclutar. Recluta gente valiosa. No te conformes con menos. No andes rescatando gente que trae mil problemas, que es candidata para el programa de Señorita Laura. Ahora, neta, no hagas eso. Recluta gente como tú o hacia arriba de ti. ¿Cómo puedes saberlo? Ahorita te voy a enseñar cosas bien simples. Recluta para tu equipo gente valiosa. ¿Va a llegar? No va a faltar. ¿Quién llegue así como ahí tirando la toalla? Bueno, aquí va a encontrar desarrollo personal, pero va a ser una decisión de él o de ella, no de ti. Que se esfuerce y sea valiente y quiera cambiar su vida. ¿Ok? Si quieres andar ayudando a los pobres, a los fregados, a los que traen la autoestima baja y están deprimidos, pues pon un centro de rehabilitación. Pero así no se puede hacer una red de mercado exitosa. Duplica. Si tú traes gente valiosa, se va a duplicar gente valiosa en gente valiosa en gente valiosa. Y liderear es lo máximo. Es lo máximo que te conviertas en un líder. Ya lo eres. Nada más necesitas desarrollar ciertas cosas. Entonces, siéntete orgulloso de tu producto. Sube este tipo de testimonios a tus redes sociales. Haz que la gente voltee a verte así, como un imán. A ver, ¿qué trae? ¿Qué es ese vaso? ¿Qué son esas gotas que está diciendo que son para quemar grasa? ¡Baja de peso! O sea, aquí un gordito y una gordita que ya tiene tres meses en nariz, neta. Al menos que tengas mucho sobrepeso. Yo estoy conociendo historias increíbles, chicos, de transformaciones. Me encanta que entre la gente aquí con sobrepeso. Porque sé lo que va a ser el producto. Pero debe de haber un progreso en esa baja de peso. O sea, por ahí veo gente con la cara lavada. Pues no, ten una bonita imagen, un bonito estilo, el que tú quieras y transmítelo en tus redes sociales sintiéndote orgulloso de tu producto. Ok, esto que te voy a explicar ahorita brevemente. Ya los otros temas que quise tocar, estos son los que más me tardo. Quiero que te visualices en un campo de béisbol. Un campo de béisbol está el home donde la gente batea. No soy experta en béisbol, ¿eh? Donde la gente batea, sale, donde lanza la bola. Luego corre a la primer base, a la segunda, a la tercera y completa el círculo. Llega a home y hace un home run, ¿ok? Más o menos todos conocemos los principios del béisbol. Entonces, eso se llama diamante, ¿vale? Es la zona diamante. Entonces, aquí lo que perseguimos es que toques estas cuatro bases, grandes bases, sin que te saltes ninguna. Quizás si ya eres un profesional de redes de mercado, podría saltarte alguna. Porque pues ya tu experiencia te va a ayudar. Pero si eres un nuevito o medio nuevito, o sea que ya tienes más tiempo, ya estás más viejito que nuevito, hazlo, por favor. Hazlo. Prospectar es lo más máximo del mundo mundial. Y quiero que prospectes por prospectar. Prospectar, ¿te acuerdas que te dije que aquí reclutamos gente valiosa? Eso es prospectar. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es gente valiosa? Conociéndola. Haciendo preguntas. Sabiendo qué quiere, a dónde va, con quién. Todo lo que te plantea al principio que requieres saber de ti. Y por eso es importante que lo tengas claro. Aquí te va a ser match. ¿Por qué es importante que tú lo sepas? Para que puedas platicar de eso con otro ser humano. Con un alma como la tuya. Que vas a tener y vas a ver a los ojos como yo te estoy viendo ahorita. Así que tómate súper bien en serio esto. ¿Vale? Requieres conocer a la gente. ¿Cómo piensa? ¿Cómo es? La gente que más conoces, por lógica, pues es lo que le llamamos contactos cálidos. Va a haber gente que medio conoce, le llamamos contactos tibios. Y gente que no la conoces, que es un mundo de gente en tu país. Somos más de 120 millones de personas que estamos en urgencia de generar un resultado en nuestra vida en urgencia por lo que está pasando en el mundo. El desempleo, la pobreza, la ansiedad, el no estar cumpliendo nuestros sueños. Van a ser deudas enormes que va a empezar a tener la gente. Y tú puedes ser la diferencia en esas personas si tú lo eliges. Y si hablas de cosas que importen. Habla de lo que importa siempre. La gente mejor calificada para este negocio, ya te lo dije, es gente que se sabe valiosa, que es responsable, que es ambiciosa. Dice Jim Rohn que busquemos al 3 o al 5% de la población en el mundo que está dispuesta a trabajar por sus sueños. Que no busquemos al 97. Por eso te dije al principio, no andes buscando a tus amigas que andan ahí llorando por los rincones, rascándose la cabeza y conectadas a la tele todo el día. A estas, ponlas a dieta. Busca gente, busca gente. Y tampoco andes de tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Sé compasivo, sé misericordioso, pero conoce a las personas. Hay personas que están pasando por una mala circunstancia, pero quieren salir adelante. Quieren, quieren, quieren algo. Mira, perdóname que te diga esta grosería, pero tienes que buscar gente que esté harta. Que esté harta de algo. Esa gente siempre tiene querencias de algo. Por eso decimos, tú puedes hacer una entrevista con alguien prospectando y si detectas que está, perdón por la palabra, hasta la madre, o sea, lleno, ya llenó de algo, invítalo, que es nuestra segunda base que tocamos. Entonces, requieres detectar de que está harta esa persona. Neta. Esto de estar ya a punto de explotar y de que queremos un cambio, esa gente es ideal para esto. ¿Vale? Entonces, piensa en eso. Busca gente que busca, busca gente que ya traiga más o menos una filosofía de vida. Ahora, padre, hay muchos tipos de personas. Esto solamente es un referente. Yo lo pongo en colores, así lo pone la psicología. Hay otras personas que usan animales acuáticos para definir cuatro personalidades, pero te va a servir esto para conocer un poquito más la mente de la persona que vas a tener enfrente en tu búsqueda de tus prospectos para tu negocio. ¿Ok? Hay gente de personalidad amarillita. Esta gente es ambiciosa, traen un liderazgo ya de mucho tiempo, tienen la personalidad de, como ves ahí, de empresario, de comerciante, es gente que ya hace algo, algo y lo hace de una manera seria. Busca gente seria. Seria, caramba. Seria. Esa gente son los amarillitos, le encanta el dinero, la fama, el proyector, la luz, así. Que los demás lo sigan porque lo hace sentirse bien. Esta personalidad es buenísima para las redes de mercado. Las cuatro, ¿eh? Esto nada más es una referencia para que tú conozcas un poquito más a la gente. No necesitas ir y tomar un curso de no sé cuántas horas para entender esto, ¿eh? Por eso te lo estoy compartiendo. Luego están los rojitos. Yo soy súper roja, por eso escogí este color. Soy súper roja, tengo personalidad sociable, me encanta la pachanga, la fiesta, me encanta que otros se diviertan, se la pasen bien, soy muy buena para organizar cualquier cosa que tenga que ver con la diversión, con el contacto, con la sociedad, con todo esto. Me encanta la conexión humana. A mí me mueve mucho eso. Soy una persona de mucha iniciativa. El rojo tiene mucha iniciativa. Siempre va, es gente que siempre va más allá. Siempre va más allá. Busca gente que va más allá. Siempre. Son esos hasta que es gente empleada y que le piden una cosa y llega con dos. Y llega con tres. Es así. Tú te puedes dar cuenta en la plática si una persona es rojita por todo eso que le motiva. ¿Vale? Siempre están en busca de reconocimiento. Pero ojo, no el reconocimiento de la fama como la personalidad amarilla, sino el reconocimiento para que el equipo que trae, la gente que está con él, se sienta increíble, feliz y orgulloso. Por eso persiguen el reconocimiento. Luego están los azules, los azulitos. La combinación roja con azul es la ideal para este negocio. También los amarillos, obviamente. El azulito. Pero esta combinación es lo máximo porque es gente paciente, amorosa, servicial. Siempre están ahí. Organizan, pero no motivados por la iniciativa, sino para que los demás estén bien. Tienen un sentido enorme de servicio. Muy cañón. Muy cañón. Bueno, busca este tipo de personas. No importa si tienen dinero o no. Este negocio es de servicio. ¿Cómo servimos? Yo al menos sirvo. Es mi propósito de vida. Es el servicio. Y mi servicio tiene que ver con uno de los talentos que Dios me dio, que es comunicar. Entonces, ¿cómo comunico? Por medio de la educación. Ese es mi vehículo. La educación. Yo educo a la gente de mi vida. A salir de donde está. Yo la llevo a ganar. Es todo eso. Busca este tipo de gente porque es así también. Y luego están los analistas orientados al pensamiento. Buscan conocimiento, sabiduría, como vienen ahí. Son muy buenos planeando. Una vez que tú les des bien la información, es gente que puedes tener totalmente de tu lado porque comprenden los números, comprenden de estadísticas, comprenden. Si tú les dices exactamente cómo deben de hacer las cosas para obtener X resultado, ellos la van a hacer. Es esa gente que tiene muy, muy claro eso, chicos. Y otro parámetro que te doy es esto que ves ahí, es cómo es la persona. Yo hablo aquí de como de su inteligencia emocional. Piensa tú en qué momento estás. Estoy viendo la cara de varios y son como azulitos. Y no puedes estar en este negocio de azulito, ¿eh? Ni de tímido. La gente tímida es tibia. No te compres el... Es que no prospecto porque soy muy tímido. Pues, cambia eso. Toma la decisión de no ser tímido y de lanzarte y de partirte toda la cara. Pero habla, acuérdate, tú hiciste una promesa. Hablarle de tu negocio y de tu producto a alguien. Aquí los tímidos, los tristes y estos, no. No funcionan. No funcionan. Y para la gente que estás prospectando y estás buscando, date cuenta en su hablar, en su mente. Léelo. ¿Cómo lo lees? Escuchando a las personas. Si están en la alegría total. Si están en el desagrado. Aquí me encanta esta gente del dos. Porque es la gente que te digo que está hasta la coronilla de algo. Todo está de, es que me choca esto, me choca el otro. Y ya me chocó esto y ya me desagrada esto. Yo vivo en el desagrado porque siempre quiero más. Yo siempre quiero más. Y tú siempre digo, ¿y por qué esto? No, ¿no? Y así estoy, así estoy. Entonces, esa gente es muy buena, ¿eh? Aprende a leer por medio de escuchar a la gente y de hacer preguntas. ¿Cómo se sienten? Cuando tú le dices a alguien, mira, el ser humano siempre está acostumbrado a, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y así, ¿no? Contestamos como mecánicamente. No, es cómo estás, bien. Bien no es una manera de ser. Queremos saber qué está pasando en su mente y en su corazón. Acuérdate. Lo que va a salir de tu boca son preguntas con estas personas. ¿Cómo te sientes? Pregúntale a tus hijos. Si eres mamá, no les digas cómo están. Pregúntales cómo se sienten. A tus socios, pregúntales cómo se sienten. A tus prospectos, pregúntales cómo se sienten. Y entonces va a salir un resultado como este que estás viendo. La gente va a estar alegre, va a estar enojada o desagradada de algo, o va a andar triste. Tú sabes, después de conectar toda la información que estás oyendo, vas a poner todo en una gran lista, como la que estás viendo, los nombres de tus prospectos que te van a venir a la mente, o con la gente con la que vas a hablar, de qué color son, te va a salir como referencia. Y otra cosa que te va a servir como referencia es la circunstancia por la que están pasando, y esa circunstancia es la que los hace sentir como se están sintiendo. O sea, la gente, acuérdate, cuando todo nos sale bien, entonces estamos bien alegres y bien felices. Pero cuando no, no. Y como dice Jim Rohn, ¿no? Cuando estamos en el verano, no debemos de estar pensando en el verano, sino en el otoño, o mejor aún, en el invierno. Hay mucha gente que te vas a encontrar cuando estés platicando y encontrando su motivación humana, mucha gente que está bien, pero tienes que hablarle de lo que sigue, del otoño y del invierno. Ahorita justamente estamos en el verano, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a traer esta pandemia para la vida de la gente? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se va a rescatar a sí misma? ¿Cómo se va a recuperar a sí misma? ¿Qué está haciendo? Haz ese tipo de preguntas con tus prospectos. Prospectar por prospectar. No estás presentando, no estás cerrando, estás prospectando por prospectar, conociendo a otro ser humano, a través de preguntas, a través de una plática de temas que sí importen. Esa plática te va a tomar cinco minutos, media hora hacerla, ¿ok? Es parte del método, es charlar con las personas, encontrar su motivación humana. Aquí quiero que anotes cuál es tu motivación humana. Hazla ahorita. Te doy estos ejemplos. Tienen que ver con necesidades, sí. Necesito, quiero, puedo, debo, sí. Sí, sí quiero autorrealización. Sí quiero tener mi autoestima sana. Quiero reconocimiento. La gente que tiene una autoestima sana quiere reconocimiento. ¿Cuál es tu necesidad? Quizás es solamente un poco de afecto, una necesidad social. Mucha gente se une a las redes de mercado porque ven que somos buena onda, que estamos padres, que somos positivos. Por eso no puedes ir a dar una presentación con tu cara de mal atendido y enojado con la vida. Tienes que ir alegre. Y si eres tímido, requieres soltar eso y ser una persona altamente social. Los seres humanos somos sociales. Alguien te vendió el cuento de que eres tímida. No puedes querer cambiar tu vida y ser tímido. ¿Cuál es tu necesidad? Quizás es la seguridad, un sueldo, un ingreso, pagar una deuda, pagar el súper. ¿Cuál es? Agárrate de ahí bien fuerte. Para que cuando estés, por eso quiero que detectes cuál es tu necesidad, tu motivación humana y también puedas hablar con otra persona de este tema. ¿Ok? Charlar con las personas es compartir, es escuchar, es conectar. Ve a la gente a los ojos. Ve a la gente a los ojos. Tócala. Menciona su nombre cuando estés platicando. Acuérdate, tú estás buscando gente que busca. Tienes que saber en la charla si está buscando algo. Y si no está buscando, te voy a decir, te voy a dar un tip. Cuando yo veo que están bien cómodos y todo, ay, andan así en la parada total, digo, oye, ¿qué no tienes todavía en la vida? ¿Qué te falta? Siempre hay una respuesta. Siempre hay algo que me dice la gente. Siempre. No te vendas. No te conformes con menos. Acuérdate, es parte de nuestra filosofía de vida. Finalmente, invitas a la gente que sí está en la búsqueda. Invitar. Siempre doy este ejemplo porque es así. Invitar. Aquí sueltas la timidez. Invitar por invitar. Invitar por invitar. No estás invitando para cerrar ni para presentar. Nada más vas a invitar. Es como si yo, hoy tengo ganas de ir a cantar. Y yo te digo, oye, ¿vamos al carioque? ¿Tú crees que tengo que ir a tomar un curso de desarrollo personal para invitarte al carioque? No. Te voy a decir, ¿por qué te voy a invitar? Primero, porque tomo la decisión de invitarte. ¿Por qué? Porque estás buscando algo. Entonces, yo te invito porque sé que estás buscando algo. Y te puedo hacer una invitación directa o indirecta. A mí me gustan las directas porque yo soy directa, yo soy frontal, es lo que ves. Ojalá que tú seas así también, ¿eh? Y no de esos de doble sentidito. Entonces, este, haz la invitación. Es muy fácil invitar, es una pregunta. ¿Quieres sí o no? Yo tengo algo para ti, para lo que tú estás buscando, yo lo tengo. Yo tengo tu solución. Yo me dedico a eso. Yo soluciono todo. ¿Estás buscando algo? Permíteme invitarte, dame una hora de tu tiempo para presentarte, Arix. ¿Qué es eso? Pues por eso quiero que me des una hora de tu tiempo para presentarte, Arix. Te voy a mandar mientras un video. Son redes de mercado, es asociarte con un conglomerado de empresas a nivel mundial que vende un chorro de millones de dólares y quiero invitarte porque hay mucho dinero. Tengo una solución para cumplir cada uno de tus sueños. Te invito. Así, nada más, tan fácil como eso. Si voy a llevar a alguien a que escuche a Michelle o a Chiquis o a Luz o a Julio o a las personas que estamos presentando el negocio, pues voy a edificar a esa persona. ¿Para qué? Para que se abra. Para que abra algo que se llama cerebro primario. Para que tenga confianza, edifica a la gente y la gente va a construir tu negocio siempre. Una frase de Emerson. Edifica, sé humilde, reconoce el logro de alguien, reconoce la personalidad de alguien y compártela con otra persona, con tu prospecto. Edifica, edifica de alguna manera. A mí, cuando me di, yo le digo a mi equipo, si me vas a edificar porque me estás pidiendo una presentación, di que soy bien buena onda, simpática, agradable, guapa, ambiciosa, sí, con un carácter que ahí te encargo. Preséntame así. No les digas que soy CEO ni que he ganado millones. Hoy en la mañana estaba escuchando a Jim Rohn y me cayó el 20 de que yo, igual que él, él perdió, él se hizo millonario antes de los 31 años, de los 25 o 26 a los 31. ganó millones y todos los perdió. ¿Por qué? Pues por falta de educación financiera. Así más o menos me pasó a mí, excepto en estas dos gasolinerías con las que invertí, ¿no? Entonces, bueno, está la presentación. Ya edificaste, ya pasaste por todo un proceso. Vas muy bien haciendo las cosas y finalmente vas a conectar a alguien a una presentación, a que escuchen acerca de nuestro proyecto, de nuestro negocio, sobre todo a que nos vean. Aquí nunca va a ser importante, tan importante, ni el tema del producto, ni el tema del plan de pago. Conecta a la gente y dile, quiero que observes a la persona que está hablando. Quiero que la sienta todo lo que ha hecho, que escuche su historia. Está increíble. Y agarró este vehículo igual que yo, ¿sale? Edifica esa parte humana. Es mucho más importante que cualquier otro dato frío de las presentaciones, ¿vale? Hay varios tipos de presentaciones. No me voy a clavar ahorita porque todas son webinars, prácticamente. Pero sí te digo algo, las presentaciones de uno a uno son las mejores. Para mí, es parte de mi resultado. Es conectar con alguien. Me encanta ver a la gente, hablar por teléfono o invitarla a mi casa. Hablo por teléfono con la gente que no está cerca, con la gente que está aquí en Querétaro, pero ni de risa hablo por teléfono nada más. Quiero que venga, quiero presentarme, literal. ¿Cómo dar una presentación? Pues la gente que da presentaciones es la manera en que tú vas a aprender. Este negocio se hace en gerundio. ¿Cómo se aprende a presentar? Pues presentando. ¿Cómo se aprende a invitar? Pues invitando. ¿Cómo se aprende a prospectar? ¿Cómo se aprende a cerrar? Pues cerrando. Así. Este negocio es en gerundio. Comiendo y haciendo, dice la abuelita de mi querido Joel Quesada. Las presentaciones es eso. Ponemos en acción la información que sabemos de la empresa, del producto, del plan de pago. Damos testimonios, por supuesto. Y lo más importante, contamos nuestra historia y al final hacemos el cierre. Simplemente, ¿qué es cerrar o dar seguimiento? Es hacer otra pregunta. Otra vez. Es sí o no. Volteas si tienes a la persona al lado o si se conectó, le hablas y le dices ¿qué te gustó más? ¿Sí ves cómo podemos ganar dinero juntos aquí? ¿Sí ves cómo puedes solucionar lo que me dijiste cuando charlamos? ¿Sí ves con una actitud así, increíble? Sin miedo. Y si tienes miedo, pues procura que no se te note y sea ambicioso y ve por esa persona. Acuérdate que la gente que anda buscando tiene un nivel harto de hartazgo y también tiene un nivel alto de querencia. Aquí pueden encontrar muchas cosas con nosotros. ¿Sale? Haz la pregunta ¿sí o no? Si te batean, no dejes de darle seguimiento y dile te voy a aceptar este bateo por ahora, pero después te voy a volver a hablar. No te voy a soltar porque yo sé que estás buscando. ¿Vale? La gente pasa por muchas circunstancias. Dice Jim Brown, no te matricules en esa clase. Las semillas, tú, tu trabajo es echar semillas, es aplicar tu promesa de un año, hablarle a todo mundo. Tú mandas semillas, semillas, semillas a esa tierra. La tierra es la tierra. las semillas son las semillas, pero va a haber circunstancias. Lee por favor, escucha Jim Brown en Construyendo tu Red de Mercadeo para que escuches la parábola del sembrador. Es una de las parábolas de mayor riqueza de educación personal, de desarrollo personal que hay en la Biblia. Comprende eso. Va a haber gente que te va a decir que sí, va a haber gente que te va a decir que no, pero tu semilla es valiosa, eres tú. Eres tú, es tu proyecto. Siémbralo por todos lados. Escucha la respuesta de la gente y ciérralo en ese momento. Háblale de los paquetes que hay. Háblale de cómo puede pedir ciertos productos para recuperar parte de su inversión y la otra parte que se la trague, se la tome o se la unte para ser testigo, testimonio congruente y honesto de los productos. ¿Vale? Tu intención con todo esto que te platiqué de una manera muy agradable es para que tengas tu equipo de cuatro personas. Esa es tu intención. El otro día me habló una líder y me dijo, oye, ¿cuál es nuestro sistema? Es la llamada de poder, son los webinars, sí, es escuchar a Charlie Sosaya los lunes, sí, es entender lo del autoenvío, sí, todo eso es el sistema, sin duda. Los sistemas que se pueden duplicar los tenemos aquí en Arix, todos, desde los Smart Links, todo es parte del sistema. ¿Dónde está tu intención? En parte de este sistema, ¿dónde está tu intención? Es en construir tu equipo de cuatro puntos y se acabó con gente de tu vida. Cuatro, tú te vas a asegurar que los cuatro comprendan este juego, tengan resultados, empiecen a vender productos, tengan su primer sensación de logro, empiecen a leer, te juntes con ellos, hagas reuniones con ellos, ya, por favor, suelta el tema del virus en tu vida como algo que te da miedo, que está provocando que estés paralizado. El virus vive aquí entre nosotros, aprende a vivir con él, para eso estás tomándote tus productos, tú ya te estás cuidando, traes una mente sana, estás meditando, haces yoga, haces ejercicio, estás en ese 3, 5% de la población humana que sí va a trabajar por lo que le importa. Ve por cuatro personas que piensen igual que tú, sí existen. Vota por eso, sí existen, sí existen. Y cuando se vean espejeadas contigo, van a querer estar contigo. Vas a tener que pasar por 10, 20, 30, 40 presentaciones quizás para tener a tus cuatro, son 40, no 4 mil, relájate. No claudiques cuando lleves 10, tú ya sabes qué es estar claudicando, ya sabes qué significa empezar algo y no terminarlo, no regreses ahí, tu intención, este equipo de cuatro personas, punto y se acabó, tan fácil como eso. Cuatro, cuatro, ve por tu estatus oro, cuatro, provoca que ellos con todo tu apoyo y con todo tu servicio sean cuatro y enséñales lo mismo y que los cuatro vayan por cuatro y enséñales lo mismo. Tú te vas a encargar de ti y de cuatro, nada más. Cuando entiendas esta estructura y este juego mental es cuando vas a entender cómo se empiezan a activar los bonos de Arix. qué maravilla explicar el plan de compensaciones de Arix, yo me siento poderosa, pero eso no existe hasta que no tenga yo mi equipo de cuatro y entonces voy a poder activar el bono de patrocino y el generacional y la comisión base y los bonos de ahorro y los AORs y la agencia de viajes que tienes que comprar ya. ¿Sí me cachas? Y ya terminé. Me despido de ti con esto. Cómprate estos cuatro libros. Si requieres leer, ay mi reina, si requieres leer, sí, ¿cuál es tu problema? Es que no me gusta leer. A lo mejor tampoco te gusta bañar y te bañas. Requieres leer. Recuerda, no eres suficiente, no sabes lo suficiente. requieres leer. Eres lo suficiente, no sabes lo suficiente. Requieres mejorar, como dice Jim Brown, no quieras menos dificultades en tu vida. Mejor quiere mejorar en tu vida, mejorar en todo, en todo. Ve por una decisión, la decisión es la que te va a llevar a cumplir objetivos. Compártelos. Aprende de ti, de quien tú eres. Escucha con tu corazón al prospecto. Eso es todo. En menos, si tú haces esto un año, no vas a tener un equipo de cuatro, vas a tener un equipo de muchas personas y así cada año y cada año disfrutar tu vida haciendo algo con sentido. Imagínate, nosotros hacemos dinero, pero con un sentido de vida, un propósito de vida maravilloso. Yo hago dinero en las gasolinerías que tengo, te lo prometo, pero ninguna aplico el servicio ni la educación ni el desarrollo personal, ni le doy de mi tiempo a estos empleados que tenemos. Así funciona. Las redes de mercado tienen un buen de cosas. Tú tienes un buen de recursos. No se te dieron para callarlos ni para esconderlos. Aprovecha todo lo que tienes. Ponlo al servicio de los demás, tu energía, tu mente, tu pasión, tu cariño por el otro, por hacer la diferencia en nuestro país. Por eso requieres de leer estos cuatro libros. Punto y se acabó. No lo cuestiones. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque yo te lo pedí, yo te lo dije. Yo soy tu líder aquí y me importa que te vaya bien. Quiero que leas estos libros uno a uno. Dos, todos tienen que ver con desarrollo personal. Todos. Habrá unos que toquen temas súper específicos de ventas, de prospectar, de cerrar. Ahí tienes el libro de vendes o vendes. A mí me encanta. Claro que hay otros libros, el GoPro, tantos libros que nos van a pedir. Jim Rohn siempre en sus audios te dice, lee el libro del hombre más rico de Babilonia. Sí, se llama así. Léelo, por favor. Léelo. Lee estos libros. Te van a ser una mejor persona, un mejor líder. Vas a prospectar desde otro espacio. Vas a cerrar desde otro espacio. Vas a invitar desde otro espacio. Se requiere que aprendas y tengas habilidades. No te olvides de eso. Muchas gracias. Dios te bendice. Que tengas una semana espectacular. Dile a tu líder que quieres avanzar de rango esta semana y que necesitas hacer. Por favor, ten mucha claridad de lo que se requiere de ti aquí. Porque recuerda lo que te dije al principio. Entre más claro sepas lo que tienes que hacer, mejor resultados vas a tener. Muchas gracias, Eva querida. gracias a todos los que me escucharon. Tengan un sábado y un domingo padrísimo y viene otro entrenamiento. No te desconectes. No te lo pierdas porque tiene que ver con uno de los recursos que ya se te dio desde que tú entraste a Arix que es tu Arix Connect. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, sermos.